La perita de la esperanza presentan el sorteo Loto. Muy buenos días amigos, un nuevo mes inicia y es un gusto estarlo compartiendo con todos ustedes en este primer sorteo del día de hoy. Viernes 1 de febrero del 2019 cuando son las 11 en punto de la mañana. Jugadores chiquienes quieren ser parte del mejor clásico del mundo por tan solo 50 lempiras. Así es, los invito a participar, son 5 paquetes dobles con todo incluido a Madrid. Porque con Apostemos, vosotros decidís. Vamos a iniciar nuestro sorteo conociendo los 3 números millonarios para la jugada millonaria de Pega 3. El primer número ganador. 27, segundo número. 08, tercer y último número seleccionado. Es el 45. Los números ganadores son el 27, 08 y 45. Jugadores, es momento de multiplicar su dinero con premiados y premiados mix. Así que alicen su boletito porque vamos a conocer el primer número seleccionado, su primer dígito. Es el 6, segundo dígito. 8, el primer número ganador. Es el 68. Pasamos a conocer el segundo número premiado, su primer dígito. Es el 6, segundo dígito. 2, el segundo número ganador es el 62. Los dos números ganadores para esta mañana son el 68 y el 62. Llegó el momento de soñar y ganar con la diaria. Preparados? Porque es momento de ganar 60 veces lo invertido. Vamos a conocer el primer dígito seleccionado. 1, 2, segundo dígito. 3, número ganador para la diaria, 23 con su símbolo de sueños mono. En el cuadro del cuerpo lo pueden ubicar por la pantorrilla izquierda, carta astrológica Aries. Números relacionados el 41 y el 14. Preparados? Porque es momento de conocer el número seleccionado para más uno. Y este es el 6. Reitera el número ganador para la diaria en esta mañana, 23 mono y para más uno, 23 más 6. Muchas felicidades a todos nuestros afortunados ganadores en esta linda mañana. Amigos, me despido, pero ustedes tienen una nueva oportunidad en nuestro sorteo de las 3 de la tarde y 9 de la noche. Los esperamos. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.